mire e mire dame que te lo tire, ven ven, ven, Trufina, Trufina que guapa está y aunque tiene este master y todo nadie lo quiere Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. A mis besos, ¿sabes de dónde nos rescatamos? Toma. Porque esto es una cosa que eso demuestra que es bueno. Claro. Mira, mira, mira a la tía las dos cosas. ¿Dónde vas a los otros? 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 Eres una bombarrilla. ¿Dónde vas a los otros? A ver, a ver, toma. Ya está más contento de haberla conseguido. Sienta, 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 sienta. Muy bien. No me gusta jugando. El pobrecita no me deja el hueso, me conformaré con el trocito de pelota. ¿Sí?